Disfrutar de la compañía de los nietos, de los hijos, de la familia, sentirme segura. En la naturaleza y tener la oportunidad también de viajar a otros lugares. De vista al mar, viviendo relajado. A mí me gusta mucho el tema del buceo, el surf. Voy a tener que continuar trabajando en una u otra cosa. Disfrutando de las cosas, amena, relajada. Una pregunta muy complicada. Al día de hoy una respuesta segura. Yo creo que mi hija me cuidaría. O la que viene en camino me irá a cuidar. Yo espero que sea mi familia, mis hijos. Ojalá fuera mi pareja. Es una responsabilidad y un peso para otra persona. No tendría quien me cuidar. En Chile, más de 3 millones de habitantes son personas mayores. De ellas, el 13,1% viven hogares unipersonales. Además, las proyecciones dicen que en 2025 habrá más adultos mayores que menores de 15 años. Por eso, no los dejes solos, cuídalos, protégelos y respeta sus derechos. El cuidado de los mayores es tarea de todos.